Y que viva el carnaval Campa, que viva el campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el campa, de pura cepa y gran corazón Yo no me arrumo ante los retos, soy un peto pa' conquistar A las cuatro casas, las domo crudas, las canilludas mi debilidad Campa, que viva el campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el campa, de pura cepa y gran corazón A las platitas, por mano seo, mejor las veo para bailar A las gorditas, las reboleo, con la lengua de corbata quedará Campa, que viva el campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el campa, de pura cepa y gran corazón Campa, que viva el campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el campa, de pura cepa y gran corazón Yo me la compro a cualquier comparsa, es una falsa, es la verdad Si son los tauras o los holgazanes, o los pajanes bailo por igual Campa, que viva el campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el campa, de pura cepa y gran corazón Con los taitao, con los maduraques, con los chivatos me divierto igual Con araganes, con campas vagos, con baile y granos en el carnaval Campa, que viva el campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el campa, de pura cepa y gran corazón ¡Ey! ¡Y que viva el carnaval! ¡Camba, que viva el campa, carnavalero con tradición! Campa, que viva el Campa, de pura sepa y gran corazón Yo no me arrumo ante los retos, soy un peto pa' conquistar A las cuatro casas, las domo crudas, las canilludas mi debilidad Campa, que viva el Campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el Campa, de pura sepa y gran corazón A las plaquitas, por manoseo, mejor las veo para bailar A las gorditas, las revoleo, con la lengua de corbata quedará Campa, que viva el Campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el Campa, de pura sepa y gran corazón Campa, que viva el Campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el Campa, de pura sepa y gran corazón Yo me le acopro a cualquier comparsa, es una farsa, es la verdad Si son los tauras o los holgazanes, o los pajanes bailo por igual Campa, que viva el Campa, de pura sepa y gran corazón Campa, que viva el Campa, que viva el Campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el Campa, carnavalero con tradición Campa, que viva el Campa, que viva el Campa, de pura sepa y gran corazón ¡Ey! Campa, que viva el Campa, carnavalero con tradición Gracias por ver el video